Parado en la calle Y mis misterios me alcanzarán Un ser eterno de esta tierra Dentro tuyo lo encontrarás Con su concella eterna es Y su gran manto de resurrección En la cima reina y lo verás Y su misterio se mostrará Y lo encuentras y lo puedes ver Es el Cristo, Dios eterno es ¡Gracias! 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 Un ser eterno de esta tierra Dentro tuyo lo encontrarás Con su concella eterna es Con su concella eterna es Y su gran manto de resurrección ¡Gracias! ¡Gracias! En la cima reina y lo verás Y su misterio se mostrará Si lo encuentras y lo puedes ver Eres el Cristo, Dios eterno es Eres el Cristo, Dios eterno es